Y el día que usted escuche este tema en otro lugar, que diga que es un éxito de Lucky Star, pues este ya es de nosotros. Esto se llama Dios te puse en mi camino. Dedicado para Arturo. Este es un tema bonito nuevo. Dios te puse en mi camino. ¡Ay güey! Esto es un tema de éxito. Y el grito de guerra es güey, 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 güey. Esto es un tema bonito. San Felipe del Progreso. Todos los carnelitos revolución. Buenos años, Denny. Aquelitos con él, contigo chiquito. Esta noche con... Chavitos de la Cuarta Internacionales Traviesos. Baja que te quedes, vas a caer, inútil. Ricitos. Chingas, fagües. Y como dijiste. Dios Todopoderoso, la Virgen entera cuida. Bendice la mujer que quiero. Y la rijo. Alguien lo agradece. Todo lo que le ofreces. En su momento. Era yo muy mal. Angelito CMK 07. Las parrandas. Para el Checa, bájate el clútex. Pero contigo cambiaré. Estoy dispuesto. Nos van a cobrar a Lola el clútex. Cambiaré. Y me de... Come, come. Mucho gasper contigo. Véseame. Todos acá, loco. Esta noche. Dios te puso aquí. Tú eres para mí. Y si Dios me puso aquí. Pues yo soy para ti. Publicidades Barrio. No, no. Niños sin agón. Niñas PHM. Angelitos, Forever, Ubaldo y Cindy. Palpero. Chicos Palme presentan. Esta noche contigo. Y tú eres la pata chola a bailar. Y si Dios me puso aquí. Pues yo soy para ti. Todos los niños en Corazón de Ángel. Te doy mi corazón y de... Únicos. Originales de Atlajueca. Te respetan. Nunca. N-S-A. Niños sin agón. Angelitos, Forever, Piatti. Amor, Luquiza, Broso. Angelitos en el cancete. Las niñas del mal. Un beso. Pequeños arcoaires. Guay, guay, guay. Los dadis de Chinatla. Los jefes de la cumbia. Esta noche. Todos los angelitos forever. Chocolatitos. Chocolatitos. Discos del Taz. Esta noche. Un beso. Un beso. Un beso. Chavitos de la cuatro fantasmaso. Un beso. Un beso. Un beso. Esta noche. Angelitos M7. Luqui Huepa. Luqui Huepa. San José del Rincón. Angelitos. ¿Qué es ese? M07. Ivancho, Micheche. Michucho, Vera. Toluca, Pachitos Locos. Atos Locos, Martí, Banejos, Black Monster. Adictos a videos de San Farado Forever. San José del Rincón. 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 Me saluda a mi muchacito al chat. La fábrica de los saludos Los centiños maravillas Organizaciones de sepulta Fuentes, los capis Cinco brindos de San Orestes El amor no es para ti Y no comprendí Como alguien lo agradece Todo lo que le ofreces Bueno, pues nuevamente Nuevamente nos disculpamos No podemos...